Hola a todos y esta semana en nuestro blog en mil palabras les dejo la segunda y última parte del ensayo que lleva por título somos libres seamos los siempre en esta segunda parte seguimos recorriendo esa revisión de la lista de los diferentes tipos de fronteras que separan a los seres humanos los que pueden viajar por el mundo de los que no los que tienen educación de los que no los que tienen salud de los que no hay tantas fronteras que dividen a la gente pero la parte central de esta segunda parte del ensayo es la enseñanza que nos deja el neurólogo austríaco víctor franklin autor del libro el hombre en busca de sentido ese neurólogo no sólo sobrevivió el holocausto nazi sino también lo trascendió y la enseñanza más grande que nos deja es que a pesar de todas las fronteras que nos pueden rodear asustar que nos pueden llegar a abrumar el ser humano tiene una última libertad la más grande de todas la de decidir con qué actitud va a enfrentar las circunstancias las fronteras o lo que nos toca enfrentar no se pierdan esta segunda y última parte del ensayo adiós